En esta ocasión nos fuimos a Llano Grande de Cartago, donde participamos de la procesión que realizan a la Piedra del Milagro y conmemoran a la Virgen de Los Ángeles, agradeciéndole la ayuda que les dio para eliminar la plaga de grillos que les afectó hace más de 145 años. Con mucho esfuerzo los lugareños un día antes empiezan los preparativos de las calles, del recorrido que llevan a la gruta. Arcos de globos, marcos y mantos de flores son confeccionados con gran devoción y esmero, cuidando cada detalle. Hola, mi nombre es Uber, yo vengo desde Acerví, tengo años de hacer, ya varios años de hacer esta decoración y se dio por medio de un trabajo que yo tenía, donde soy florista y uno de los organizadores llegó a buscarme para ver si podía donar este trabajo para la Virgen de Los Ángeles y se ha vuelto para mí más que un trabajo, un amor y una pasión el hacer esto, lo cual me llena de orgullo y fe cada día que vengo aquí. Es una experiencia muy hermosa, llena de amor de un pueblo hacia la Virgen, a la cual yo me uní. Vengo desde muy largo hasta Llano Grande de Cartago, yo soy de Acerví y me siento orgulloso cada año que vengo acá a colaborar con este hermoso trabajo, esta hermosa actividad. Ok, las alfombras se empezaron aproximadamente a las 8 de la noche y se terminaron aproximadamente a las 8 y media de la mañana, al igual que el arco, que por lo general lo que yo vengo a hacer es el arco, se empieza, bueno esta vez empezamos a las 8 de la noche y terminamos a las 9 y media de la mañana aproximadamente. Ok, las flores son variadas, las flores al igual que todo el trabajo y todo es donado, entonces todos los años es diferente según la donación del pueblo, porque es el pueblo lo que dona, este año se utilizaron lirios, rosas y muchos follajes, una gran variedad de flores en las alfombras, desde girasoles, hierberas, claveles y una gran variedad de flores que son todas donadas. Otra cosa, ober, algún teléfono que te puedan contactar para que vos si querés ofrecer el servicio de que vayas a decorar algún lugar con flores o algo. Claro, mi número de teléfono es el 8880 3288 y estoy para servirles. El día de la actividad se inicia con una procesión, donde se va haciendo un rosario. De ahí se llega a la gruta, donde se recibe a la Virgen realizando una misa de Santa Eucaristía. Mi nombre es Eliezer Rivera Iroz, soy de este lindo pueblo de Llano Grande, el cual tiene una linda tradición desde hace muchos años, de hecho hace 145 años, estamos cumpliendo en este mes y soy miembro activo de la comisión, parte organizadora de estos eventos, de esta peregrinación que hacemos a lo largo de todo el pueblo durante un mes. Y bueno, esto conlleva mucho trabajo, mucha dedicación. Lo principal es fomentar la fe a nivel de pueblo, que cada uno de nosotros somos, bueno, somos siete compañeros, el cual nuestro guía espiritual, que es el Padre Hermes, nos inculca siempre que salgamos a visitar las casas, visitar las personas y decirles y fomentar esa fe, siempre reforzarla, porque en estos tiempos a como estamos, es parte y responsabilidad de nosotros para con nuestros hijos, ir reforzando todos estos valores que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres, que con esto crecimos. Y aquí venimos a celebrar este día, que es aquí en la gruta donde se hizo el milagro. A partir de las nueve de la mañana, un día como hoy, comenzamos con una procesión en la parroquia de Llano Grande, donde toda la comunidad nos acompaña en una procesión muy linda, se adornan las calles, y llegamos acá y se culmina con la Santa Eucaristía. Culminando seguidamente de la Eucaristía, tenemos actividades, ventas, venta de comidas, ventas, ventas de flores, sí, y ahora va a haber mascarada, hay marimba, para que la gente esté acá y pasemos una tarde muy agradable. Se culmina esta actividad celebrándola con música, mascaradas y ventas de comidas tradicionales. Estas son parte de las tradiciones que realizan las personas de Llano Grande, para conmemorar a Nuestra Virgen de Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!